¡Ese ganó Samoya! ¡Inocente! ¡Es electricista! ¡Y no es delincuente! Provistos de pancartas, los familiares y amigos del presunto implicado en el asesinato de Eulogio Espejo Abanto, alias Cailengo, llegaron hasta los exteriores de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, de la sede de Natacha Alta, para exigir la liberación de José Miguel Ganó Samoya, a quien el último viernes se le dictó nueve meses de prisión preventiva, hasta que se esclarezca este crimen. ¿Ustedes confían en la inocencia? Ajá, completamente. Entonces, ¿por qué? Porque lo conocemos desde niño, no es ningún delincuente. A los señores policías y a los fiscales, que por favor, nosotros lo único que reclamamos es la justicia, que le den libertad a ese pobre muchacho. Estas personas se basan en la inocencia de Ganó Samoya, por unas imágenes de las cámaras de videovigilancia que fueron proporcionados por la comuna provincial, en las que se apreciaría el sindicado como coautor del crimen, del extinto líder de la banda Los 80, transitando por la avenida España justo en los minutos en que ocurrió el asesinato. En ese video se ve a mi tío pasar 12 y media con 15 segundos, justamente a la hora que se iba a la muerte, él estaba pasando dirigiéndose a su casa. Además, sabemos también por testigos de que hay personas que saben de que la policía ha llegado luego a la zona del crimen y esas personas se han desangrado y se han muerto. Asimismo, cuestionaron algunas empresas por aparentemente haberse negado a proporcionar los videos que ayuden a determinar la inocencia de Miguel Ganosa. Nosotros pedimos también, por favor, a todos, a los señores de Plaza Bea, también a los señores de Indrandina, que por favor, colaboren, porque en juego está el honor y la inocencia de un joven que es electricista y que tiene padre, madre. Como se recuerda, el asesinato del cabecilla de la peligrosa banda de Los 80 de Florencia de Mora se registró la semana pasada en pleno centro histórico, cuando se disponía a recoger a su hijo del Colegio Santa Rita de Casia.